Hola a todos, soy Oliver Villar de Blentos.es Ayer publiqué un vídeo en el que jugaba a distintas versiones mientras las comentaba del videojuego Orien que creé durante la Global Game Jam de 2021 Bueno, hoy os voy a compartir otro vídeo sobre el mismo videojuego en el que os voy a mostrar todo el proceso de creación por supuesto, acelerado, bastante acelerado y por encima voy a ir comentando la jugada para que veáis un poco por qué tomé ciertas decisiones y demás así que espero que os resulte interesante recordad también echar un vistazo al vídeo que publicó Julián Serrabi de serrabi.com os dejaré los enlaces por aquí abajo porque tuvimos una conversación entre los dos analizando el juego y viendo qué es lo que funciona, lo que no, qué se podría mejorar y creo que si os gusta el game design lo vais a disfrutar mucho y vais a aprender un montón así que echadle un vistazo por otro lado recordad también que podéis ver todo lo relacionado con este juego todos los vídeos e incluso descargarlo y jugar desde blentos.es barra orient así que sin más, os dejo con el timelapse todo buen proyecto tiene que empezar por una buena planificación y aunque luego las cosas cambien en este caso, dado que este era mi primer juego en 3D con Godot o mi primer juego en 3D en general pues ese planning tenía además, incluía además una serie de pruebas que tenía que hacer para asegurar que controlaba los aspectos básicos de integrar 3D en Godot en este caso pues cogí un personaje que ya tenía por ahí le puse un par de animaciones super cutres con un par de fotogramas clave cada una de ellas simplemente para ver cómo cargar pues múltiples animaciones del mismo objeto en Godot y ver cómo activarlas o desactivarlas para que luego cuando hiciera el personaje de verdad que iba a poner en el juego pues saber que todo esto iba a funcionar entonces bueno, esto creo que es algo esencial en un principio y ahora empecé a hacer el prototipo el prototipo, pues bueno, fue la primera fase que digamos que es realmente con lo que finalicé la Game Jam la Game Jam la finalicé con un prototipo en el que las cosas funcionaban se podía jugar un nivel pero pues era un juego que no estaba terminado en este caso, veis que pues antes de ponerme a hacer gráficos super chulos y cosas de estas simplemente creé un Susanne y unos cuantos bloques para hacer las paredes y el suelo y a partir de ahí pues tratar de crear un nivel muy sencillo para pues bueno, construir las mecánicas hacer que el personaje pudiera moverse por el nivel que chocara contra las paredes y este tipo de cuestiones también pues las cosas como que al llegar al final del nivel se finaliza el nivel realmente y se lance el siguiente o se reinicia el mismo para asegurar de que bueno pues hay un punto en el que finaliza la partida por decirlo así entonces pues bueno es algo que es clave el empezar por algo muy básico y luego cuando la mecánica en sí funciona y el juego pues ya se puede jugar entonces sí empezar a trabajar en los gráficos en mejorar los gráficos en este caso pues aquí aunque era muy básico pues sí que intenté poner algunos materiales y demás para que pues se viera por lo menos menos cutre y tratar también de ir haciendo algunas animaciones en ese cubo que está ahí girando esa especie de rombo iba a ser una mecánica completamente diferente al principio iba a ser pues una pieza de un puzle y digamos que en cada nivel el personaje iba a encontrar uno de esos puzles al encontrar el puzle se abría la puerta y después de varios niveles pues habría varias piezas de un puzle que el jugador podría construir ¿no? esto resultó ser pues una mecánica bastante más complicada de lo que esperaba entonces aunque pues luego tenía un montón de variables y cosas en el código refiriéndose a esa pieza como puzle pero al final opté por mantenerlo más sencillo porque al fin y al cabo esto era una game jam y entonces pues había un tiempo límite para terminarlo por eso decidí que en vez de unas piezas de un puzle que además era un poco era poco claro para el jugador que hubiera un puzle en un laberinto o sea ¿cuál es el objetivo de esto? o sea requería una exposición requería una historia y requería cosas que no iba a tener tiempo de hacer por lo cual al final opté por pues simplemente cambiar esa pieza del puzle por una llave entonces eso sí que es más fácil de entender cogemos la llave y cuando cogemos la llave pues podemos ir y abrir la puerta que nos deja que nos deja salir del laberinto ¿no? entonces pues bueno aquí empecé a a trabajar en pues bueno modificar adaptar un poquito el tema de los gráficos y aquí hay una cosa muy interesante ¿no? bueno en este momento concretamente estaba trabajando en la música fui alternando el código con los gráficos con la música para pues cuando necesitaba un descansito esto en una game jam pues es un proceso intenso o sea fueron muchas horas de trabajo en un fin de semana entonces pues de vez en cuando que necesitaba un descanso del código y de esas cosas pues me ponía a hacer la musiquilla ¿no? entonces pues aquí utilicé Fruity Loops para hacer la música y nada pues fue fue muy interesante siempre disfruto mucho de estos de estos procesos pues una de las cuestiones que surgió durante el el desarrollo es que me di cuenta de que podía ser demasiado sencillo ¿no? o sea al final esto era una idea sencilla el que haya pues un laberinto que el personaje pueda ir del principio al final y encontrar la salida pero es que si si el jugador desde el primer momento puede ver dónde está la llave y puede ver la salida pues digamos que es muy fácil ¿no? y entonces se pierde un poco ese tema de exploración aquí estaba planificando los gráficos que iba a tener que construir y aquí estaba empezando a construir el personaje ¿no? pues el tema ese de la exploración pues surgió por se me ocurrió hacer algo similar a lo que tienen los videojuegos de estrategia que es una niebla de guerra una niebla de guerra es que la parte del mapa que el jugador no ha explorado todavía está oscurecida con lo cual hasta que no se pasa por ahí no sabe el jugador que hay en esa parte del mapa ¿no? y eso me pareció que podía incentivar un poco a la exploración y que le diera un poco más de gracia al juego el problema es que no sabía desarrollar una niebla de guerra me estaba costando demasiado tiempo entonces opté por hacer algo que sí sabía hacer y que al final acabó siendo una de las gracias del juego y es que el mapa se va construyendo a medida que el personaje avanza por él o sea que el jugador esa exploración hace que se descubra el mapa pero en vez de simplemente a ver una parte oscura que de repente aparece el mapa pues hacer como que el mapa se va construyendo a medida que el personaje camina por él esto pues fue un poco inspirado por el juego de Bastion al que había jugado hacía bastantes años y que pues me había gustado ese efecto pero además que era algo que sabía hacer claramente o sea era simplemente pues crear una animación para los objetos hice unas pequeñas pruebas para confirmar que esto iba a funcionar poner una pequeña animación en los objetos para que vayan apareciendo y en el momento en el que el personaje se acerca a cierta distancia pues esa animación se reproduce y los objetos aparecen aquí estamos viendo como pues una de esas paredes pues estaba creando la animación para que apareciera el personaje en un principio fue totalmente low poly porque no iba a tener tiempo para mucho más con lo cual lo mantuve muy low poly y aquí pues el personaje sí que ya se puede ver que ya puede caminar por el por el laberinto hice algunos cambios también sobre el sobre el proceso aquí estaba construyendo el primer nivel porque me di cuenta que el personaje era demasiado grande para el laberinto era como muy atosigado todo entonces decidí pues dar dos filas de azulejos por llamarlos así en el suelo no son los azulejos como son los del suelo bueno da igual adoquines vamos a llamarles adoquines pues hacer dos filas en vez de una para que el personaje tuviera un poco más de espacio para moverse y bueno aquí estaba creando las Vs del personaje y lo estaba pintando aquí en el programa Rebel Rebel es un programa que pues la verdad es que es una pasada como gestiona la imitación de efectos y de pinceles como el óleo y demás y entonces pues me apetecía utilizar ese software y dije pues mira como va a ser va a ser rápido no voy a tener mucho tiempo para filigranas pues lo que voy a hacer es dos cosas los gráficos van a ser en blanco y negro y van a ser pintados a mano con un aspecto de ilustración ese aspecto de ilustración haría pues que no tuviera que pasar demasiado tiempo detallando ciertas cosas sino que quería ese aspecto de que las cosas tuvieran como los brochazos así como pintado a brocha gorda y entonces pues eso es lo que intenté conseguir con este programa y la verdad es que en un principio pues me estaba gustando como quedaba sí que es verdad que luego cuando empecé a trabajar más en el juego sí que pues bueno al final le puse color pero en un principio quería hacerlo en blanco y negro porque sabía que en ese fin de semana de la Game Jam no me iba a dar tiempo ni de broma a crear los gráficos a color estaba pintando los los adoquines vale aquí más o menos tenía el juego y esto no recuerdo exactamente cuál es el momento en el que terminó la Game Jam pero creo que más o menos lo que se está viendo ahora mismo era cómo terminó la Game Jam o sea todo esto lo que se está viendo ahora mismo ya fue hecho a posteriori después de que terminara la Game Jam en la Game Jam terminé básicamente teniendo pues que el personaje se pudiera pudiera caminar por el escenario que el escenario se fuera construyendo a medida que avanzaba el personaje y que hubiera un final del laberinto después de coger la llave o sea la básica las mecánicas básicas estaban funcionando pero después de eso decidí que pues el proyecto me estaba gustando y decidí dedicarle algunas horas más a finalizarlo le fui dedicando pues bueno fines de semana alguna horita aquí y allí por las noches y después de al menos un par de meses dos o tres meses por sí que tenía pues algo un poco más pulido unos gráficos un poco más trabajados animaciones y cosillas por el estilo también empecé a trabajar pues con cosas como esta en construir realmente pues una puerta para que al final cuando el personaje llega pues se abra y se pueda pasar o sea en fin que todo tenga pues un aspecto un poco más finalizado el proceso completo este timelapse que estáis viendo recoge alrededor de unas 83 horas de trabajo las primeras 40 o casi 40 fueron ese fin de semana de la Game Jam el resto fueron pues eso horas sueltas en fines de semana y noches en las que fui puliendo el resultado y añadiendo funcionalidades todo se está muy acelerado sí que es verdad que las partes en las que estaba haciendo código las he puesto más aceleradas todavía porque es quizás una de las partes en las que más tiempo pasé sobre todo porque no tengo mucha experiencia con código o sea a nivel de programación tengo conocimientos muy básicos y de hecho estoy seguro de que se podría hacer muchísimo mejor a lo largo de este proyecto aprendí muchas cosas que sé que en el proyecto siguiente me va a resultar más fácil y voy a tener un poco más de experiencia en cómo organizar un juego un nivel y todo este tipo de cosas porque aquí realmente hubo muchas de estas cosas que las iba aprendiendo sobre la marcha y hubo algunas de ellas que durante el proceso me di cuenta que las podía hacer mejor pero cambiarlas para hacer esa mejoría me iba a costar demasiado porque ya estaba todo configurado y enlazado con otras cosas con esa estructura con lo que cambiar la estructura iba a suponer mucho trabajo de reescribir código y demás por eso al final opté por dejarlo como estaba una cosa que me ayudó mucho en este proyecto que nunca había utilizado antes y que fue de hecho algo en lo que me pasé varias horas el primer día fue en aprender a utilizar Git para crear un repositorio del juego e ir guardando diferentes versiones para poder volver atrás en cualquier momento si la liaba parda y si rompía alguna cosa esto es algo que en el primer juego que había hecho para esta misma Global Game Jam en el año pasado en el año anterior en 2020 fue algo que me costó mucho porque no sabía utilizar este tipo de cosas con lo que siempre estaba trabajando en el proyecto real y esto significa que cuando la liaba cuando rompía alguna cosa tenía que buscar qué había roto y arreglarlo en vez de simplemente poder dar marcha atrás volver a una versión anterior del proyecto y simplemente pues volver a continuar a partir de ahí entonces pues esto la verdad es que me ayudó mucho en este caso utilicé GitKraken un software que pues la verdad que me gustó bastante y me ayudó a hacer esto un poco más ameno por decirlo así el tema del Git pero sí que es verdad que tuve que dedicar varias horas a aprender a utilizar Git y los diferentes términos que se utilizan en ese tipo de cuestiones y la verdad es que desde entonces lo he utilizado para muchos proyectos y ahora no me imagino la vida sin ese tema de poder guardar diferentes versiones y volver atrás a cualquiera de las versiones anteriores aquí bueno por contar algunas cosillas pues bueno aquí el código lo hice con GDScript el lenguaje que utiliza Godot se podría haber hecho con C también pero no no conozco C realmente tengo algunos conocimientos súper básicos pero GDScript se parece bastante a Python y de Python sí que tengo algunos más conocimientos por lo que decidí hacerlo con ese lenguaje ¿no? otra cosa que empecé a trabajar aquí y esto fue totalmente después de la Game Jam algo que se me ocurrió es que estaría bien que en cualquier momento como el jugador solamente puede ver la perspectiva del personaje desde arriba pero solamente ve un trozo del mapa estaría bien que en cualquier momento el jugador pudiera tener una vista del mapa completo para poder ver todo el laberinto y poder decidir qué camino seguir ¿no? entonces por eso habilité una vista del mapa que me costó bastante la verdad conseguir que funcionara bien pero bueno pues aprendí bastante haciéndolo y es que pues al pulsar la tecla M el jugador puede tener una vista superior con un estilo diferente al mapa real en 2D en el que puede ver la parte del mapa que ya ha descubierto entonces pues da ese aspecto pues bueno pues hay una vista de mapa en el que se puede ver todo el tema completo ¿no? aquí en este momento creo que estaba construyendo no estoy seguro pero creo que este momento estaba creando los pasos el sonido de los pasos no ahora mismo estoy poniendo notas seguramente esto era algún tema que quería incluir por aquí para descansar alguna musiquilla hice varias musiquillas la verdad una de ellas era pues la de cuando el jugador está jugando por supuesto la otra era para el menú principal y había pues algunos efectos de sonido para pues al recoger la llave al encontrar la salida y al no sé si al empezar y al terminar no al empezar y al terminar el mapa creo que no había ninguno pero sí que había varios efectos de sonido para cosas como los menús para cosas como cuando hay una transición hice una transición de cuando empieza un nivel y cuando termina pues hay como así como un borrón que va cubriendo cubriendo la pantalla todo un poco con el aspecto de ilustración como un brochazo que va pintando la pantalla y la cubre de negro y luego otro que se va limpiando y aparece el nivel siguiente todo esto fueron transiciones que fui añadiendo después de que todo el juego ya más o menos funcionaba para que pues bueno pues eso diera un poco la sensación de ser un producto más pulido y más terminado aquí estaba creando un código que dediqué no voy a decir bastantes horas pero al menos unas tres horas y al final lo descarté por completo porque no conseguí hacer que funcionara y era hacer que se pudiera o sea que que el juego fuera responsive es decir que el jugador pudiera cambiar el tamaño de la ventana y que la interfaz del juego la llave que aparece ahí cuando se coge la llave el botón del mapa y los menús y todo esto que se adaptaran al tamaño de la pantalla hubo cosas que conseguí hubo cosas que no pero en general había ciertas ocasiones en las que no funcionaba bien y sobre todo tenía problemas con la vista del mapa la vista del mapa era al final pues bueno otra cámara que estaba colocada en una posición determinada y no conseguí hacer que la vista de la cámara mostrara el mapa completo basándose en en la en la vista porque la vista al final dependía mucho de la anchura y la altura y al final bueno pues por diversos problemas con esto pues decidí descartarlo y pues mira el juego tiene pues una resolución determinada predeterminada y eso es todo sí que añadí una opción para que se pudiera poner a pantalla completa pero también si no me equivoco manteniendo el aspecto ratio no estoy 100% seguro ahora porque esto pues al final hace tiempo que lo hice esto es un es un proyecto que la verdad el propio este propio timelapse se ha alargado mucho en el tiempo porque eran muchas horas de vídeo y tuve problemas para gestionar tantas horas de vídeo y acelerarlas y poder grabar el audio cómodamente pudiendo previsualizar lo que se está mostrando en el vídeo pero ha sido interesante ha sido un proceso interesante ya se puede ver que aquí los gráficos ya estaban prácticamente terminados aunque eran todavía en blanco y negro pero sí que sí que estaban más o menos terminados intenté jugar con algunas cosas como un poquito de profundidad de campo para que se desenfoque un poco las partes que están más lejos y este tipo de cosas las partículas de Godot sí que me dejaron un poco frío por haber algunas cosas en las que perdí mucho tiempo y al final no conseguí hacerlas quise añadir por ejemplo efectos de polvo cuando el personaje va caminando y quería hacerlo un poco más complicado un poco así aspecto el polvo que deja Super Mario cuando va corriendo sin embargo pues no conseguí hacer ciertas cosas y pues bueno en fin aquí sí que estaba trabajando los efectos de sonido y los efectos de sonido fue un proceso bastante interesante porque bueno lo grabé con Audacity y fue interesante en cuanto a que todos los efectos de sonido los grabé con la boca o con cosas que tenía en el escritorio por ejemplo si no me equivoco los pasos los pasos del personaje creo que sí fueron creados con el programa de creación de música con Frity Loops utilizando algún instrumento algún tipo de alguna mezcla de distintos golpes de batería pero lo que son los demás efectos de cuando van apareciendo las baldosas y las paredes o cuando aparece la puerta y todas estas cosas sí que los creé con la boca o con cosas como pues no sé la puerta cuando aparece creo que cuando se abre la puerta hace un ruido así como de que chirría bueno pues esto lo hice con la jirafa del micrófono que tengo en el escritorio que a veces tiene un punto ahí en el que chirría pues grabé eso y lo utilicé es decir intenté grabar yo mismo todos los todos los sonidos y la verdad es que fue interesante aquí estaba creando la textura que utilizo para el fondo hasta ahora el fondo era simplemente un color plano pero aquí pues decidí darle ese efecto como de óleo por detrás aquí estuve pintando lo que es el título del juego Orien que es un nombre que no significa nada o sea alguien me ha preguntado por qué se llama Ori por nada en concreto mi gato se llama Ori el videojuego de Ori me había gustado mucho de ahí el nombre del gato y pues estaba buscando nombres que fueran no quería que este personaje fuera una chica ni un chico simplemente un personaje sin ningún tipo de género y la verdad es que empecé a buscar nombres aleatorios o nombres en fin páginas de estas que ponen un montón de nombres para bebés y cosas de estas pero realmente no había ninguno que me terminara de convencer y al final pues no recuerdo cuál era el que vi que me había gustado una especie de nombre viking o algo así que terminaba en Yen y al final pues decidí mezclarlo con Ori y pues ahí ahí se quedó es el nombre del personaje aquí estaba empezando a jugar con un menú principal que hubiera un menú principal este era el logo el icono del del juego como un laberinto que se va construyendo quería hacerlo también con el estilo así como de ilustración me dio muchísimo trabajo el conseguir que el juego tuviera ese logo y al final me di cuenta de que era por una tontería no recuerdo qué cosa era pero tenía que instalar una librería adicional para que pudiera funcionar eso en Windows no recuerdo exactamente lo que era pero bueno era una tontería esas cosas que a veces en temas de programación y cosas de este tipo pues nos dan la lata te olvidas una coma en el código y te pasas una hora buscando a ver qué es lo que está mal y al final dices joli una coma aquí ya digo no fijarse mucho en el tema del código esto ya digo que no tengo mucha experiencia en el código y hay muchas cosas que no sabía utilizar muy bien simplemente pues fui metiendo lo que me parecía y haciéndolo funcionar lo mejor que pudiera una buena parte del final del procedimiento fue básicamente corregir algunos algunos bugs cosas como que la vista del mapa se quedaba bloqueada si pasaban ciertas cosas no recuerdo muy bien qué bugs me encontré en este momento pero sí que había algunos que realmente hacían cosas complicadas a la hora de jugar entonces pues sí que decidí pues ir corrigiéndolas esto era las instrucciones como el juego no tenía tutorial sí que decidí que si claro esto utiliza convenciones típicas que cualquier jugón controla como que se puede mover un personaje con las teclas AS, W y D o con las flechas de hecho configuré que se pudiera hacer con las con las dos para que cualquier persona al abrir el juego supiera que pues con las flechas o con AS, W las típicas teclas se podía mover el personaje pero en el caso de que alguien abriera el juego y no supiera hacer esto sí que puse esas instrucciones que aparecen cuando el jugador no mueve al personaje durante no sé si eran 10 segundos o algo así sí que es verdad que la primera vez que aparecen esas instrucciones tarda un poquito menos pero luego cada vez que el personaje se queda quieto eso aparece pero cada vez que aparece tarda más en aparecer porque doy por hecho que después de dos o tres apariciones de esas instrucciones el jugador ya sabe que se puede mover el personaje con AS, W con lo cual no quiero ser muy pesado mostrando ese texto y ahí creo que ese era uno de los bugs que me encontré que esas instrucciones había problemas con ellas cuando se activaba la vista del mapa como que se quedaban bloqueadas o que aparecían por encima del mapa y cosas así y bueno aquí estaba creando la primera parte o sea la primera versión del mapa o sea del mapa perdón del menú principal que era básicamente pues el logo del juego el personaje ahí caminando estando quieto algunos datos sobre el juego pues bueno pulsa barra espaciadora para empezar o sea un menú muy básico simplemente para que el juego no se abra de repente sino que aparezca por lo menos el nombre del juego pero realmente esto al final pues no me convenció y terminé cambiándolo sí que recuerdo que me costó trabajo el componer el personaje en tres dimensiones encima del fondo plano del fondo que era una imagen en 2D y tuve que hacer ahí algunas cosillas raras y aprender a usar ciertas opciones de Godot pero bueno esto es algo que creo que es típico de todos los cualquier motor siempre hay que aprender un poco los entresijos de cómo hacer ciertas cosas sí que una cosa que quiero resaltar es que la duración de este proyecto de lo que está grabado aquí es de unas 83 horas pero eso no fue el tiempo real hubo más de ese tiempo porque hubo muchos momentos en los que estaba viendo tutoriales o leyendo documentación de Godot y este tipo de cosas que realmente no grabé sí que de este timelapse sí que recorté algunas partes en las que pues bueno al final uno está enfrascado en lo que está haciendo y pues me olvidaba de parar de grabar y este tipo de cosas entonces pues sí que hubo partes que quité de en medio mientras estaba editando este timelapse pero como ya dije este timelapse fue un proyecto en sí mismo y al final pues como eran tantas horas sí que fui dando una pasada para que hubiera partes como estas partes de código que están más aceleradas que el resto del proceso y algunas partes que no debía haber grabado pero que pues se grabaron porque bueno pues al estar uno enfocado pues se graba todo pero bueno para daros una idea el timelapse el vídeo final la edición tenía más de mil cortes por eso fui editándolo poquito a poco cada día cinco minutillos y por eso estoy grabando esto meses después de haber terminado todo el proceso es un juego al que me gustaría añadirle cosas pero realmente pues bueno este fue una prueba fue un proyecto que me gustó trabajar en él y llegar al final pero pues bueno desde un principio iba a ser un prototipo una prueba y no tenía mucha intención de crear un juego finalizado ni muchos niveles ni comercializarlo pero dicho esto si estáis interesados dejádmelo saber y porque bueno si veo que me voy a forrar pues me lo planteo si os gusta el si os gusta el proyecto o os gustaría que añadiera más cosas como power ups y cosas de estas que por cierto tenía planificado hacer cosas como power ups cosas como que el personaje pudiera caminar más rápido cosas como que hubiera ciertas paredes que desaparecieran para hacer un camino más directo hacia la salida cosas como una especie de compás o sea no un compás una brújula que nos diera pues una pista de dónde está la llave o dónde está la salida este tipo de cuestiones pues la verdad es que sí que las tenía planificadas pero al final ya digo pues esto era una game jam y pues todo partió de descartar las cosas que no eran estrictamente necesarias ¿no? por eso pues bueno era curioso una cosa que se vio hace un momento era un Excel ese Excel tengo que agradecerle a mi novia que mientras yo estaba trabajando en el juego pues ella se encargó de utilizando Excel rellenar celdas para crear los diseños de los laberintos tenía planificados desde un principio creo que unos 5 niveles eso era lo que quería hacer y creo que al final hay 5 en el juego no recuerdo exactamente pero sí que pues esos los diseñó mi novia así que luego los edité un poco los cambié un poco dependiendo de lo que podía quedar bien en el juego pero básicamente utilicé los que ella diseñó aquí estaba creando el menú quería esto fue un poco un reto personal o sea no era del todo necesario pero quería pues experimentar un poco aprender temas de código y bueno pues cómo hacer funcionar un menú y es un menú que lo creé desde cero yo creé los botones yo creé el código para la navegación entre los distintos botones las distintas opciones le puse efectos de sonido para cambiar de opción o sea era algo pues bueno quería hacer algo pues que fuera mínimamente chulo que pareciera que estaba un poquito pulido pero fue pues básicamente un proceso de aprendizaje ¿no? es que hay mucha prueba o sea tengo que reconocer que no conocía muy bien cómo funcionaba el tema de Godot para editar cosas pero mientras estaba cuando estaba terminando el juego me di cuenta de que Godot permite tener el juego funcionando cambiar el código y seguir probando o sea ver qué efectos tiene el cambio del código sin tener que salir del juego y volver a entrar y esto es algo es un error que cometí y en el que perdí mucho tiempo por ejemplo al principio estaba trabajando con un nivel completo y cada vez que quería probar a ver si las cosas funcionaban tenía que recorrer todo el laberinto para llegar al final y tonto de mí no se me ocurrió que podía haber hecho simplemente un nivel en el que hubiera una salida la llave estuviera en el medio y la puerta estuviera al final para probar todos los pasos del nivel en unos segundos y en vez de eso pues estaba todas las veces recorriendo el laberinto sí que tengo que decir en mi defensa que es que me lo estaba pasando también y me gustaba tanto ver como mi propio personaje caminaba por el escenario que realmente me lo pasaba bien haciendo esas pruebas entonces pues no me importó demasiado pero sí que es verdad que pues bueno en retrospectiva pues hay muchas cosas que podía haber hecho más rápido o de una manera mucho más eficiente ahí se pudo ver como estaba trabajando con el personaje un poco más pulido y es que en un principio como era para la Game Jam sí que lo hice en baja resolución pero luego una vez estaba puliendo el juego y demás vi que todo tenía un aspecto un poco más finalizado y el personaje en low poly quedaba como un poco fuera de lugar entonces sí que decidí pues ponerle sus divisiones modificar un poquito las formas y darle ese aspecto como de que el personaje fuera con un poco más de resolución todo este proceso por cierto lo fui compartiendo en el Discord del lugar en el que me apunté para participar en la Game Jam en el que pues algunos de los participantes también aprovecharon para darme feedback y me ayudaron a tomar algunas decisiones y demás así que pues ahí agradezco el apoyo y todo este proceso también por interés propio es algo que suelo hacer en muchos proyectos fue que pues tenía pues en mi gestor de tareas utilizó Amazing Marvin pues iba midiendo el tiempo de lo que dedicaba cada parte del juego sí que hubo varias partes que luego al final se hicieron un poco o sea digamos que el juego al final el desarrollar gráficos y desarrollar el código y ciertas partes del código al final a veces al hacerlo todo uno mismo se difumina un poco el qué es qué es diseño qué es programación qué es desarrollo qué es qué son pruebas es un poco difícil de decir en ciertas en ciertos casos esto que estáis viendo aquí es lo que os comenté de que al final pues decidí darle color al juego me gustaba cómo quedaba en blanco y negro pero esto fue un reto personal en el primer juego que había hecho lo había hecho en blanco y negro y me había costado mucho darle color y no había quedado contento con el procedimiento y al final lo que hice fue pues dejarlo en blanco y negro aquí quería ir un poco más allá y quería practicar a darle color pero la complicación que había tenido en el primer juego era que pues había muchos elementos muchas imágenes y darle color a esas imágenes por separado al final era difícil que todo como que pareciera que todo era parte de un todo o sea que los colores funcionaran todos en conjunto me resultaba difícil probarlo para este juego decidí probar un workflow que nunca había utilizado pero se me ocurrió la idea y dije pues mira lo voy a probar y a ver si funciona y la verdad es que me gustó bastante sí que es bastante rebuscado y bastante complejo no lo voy a negar pero me gustó porque el tema de colores y la mezcla de colores es algo que muchas veces se me atasca es algo que me cuesta bastante entonces para este juego sí que me esforcé en este tema aprendí un poco de teoría de color de cómo crear paletas y demás y lo que hice fue cargar todos los gráficos del juego en Affinity Designer y ponerle por encima capas con máscaras y demás y utilizar pues una serie de colores que tengo ahí lo podéis ver arriba a la izquierda hay un pequeño cuadradito con todos los colores que utilizo y todos los gráficos utilizan una versión de esos colores y gracias a eso pues me permitía fácilmente cambiar el color de un elemento y todo ese elemento o sea ese color afectaría a muchos elementos al mismo tiempo esto me permitía muy rápidamente pues cambiar un color de todos estos estos temas o cambiar el color de la ropa y el color de la ropa afectaba en cierta medida al color del fondo para que todo estuviera más o menos compenetrado y esto simplemente al tenerlo más o menos que estuviera convencido de estos colores exportaba todo a Godot cargaba a Godot y ya tenía el juego con los nuevos colores esto me permitía hacer muy rápidamente pruebas de a ver qué paleta de colores me gustaba más esto sí que es algo en lo que probé varias paletas de colores y es una de las cosas que pregunté en la comunidad para que la gente que estaba siguiendo un poco el proceso me diera su opinión sobre qué paleta de colores le gustaba más una más cálida una más fría una un poco mezclada y al final pues la que la que ganó fue la que la que con la que me quedé en un último momento ¿no? esto fue algo ya digo bastante o sea fue un proceso muy de aprendizaje fue un workflow que nunca había utilizado y que nunca había visto con lo que pues bueno fui haciendo mucha mucha prueba y error a ver qué cosas funcionaban y qué cosas no pero la verdad es que una vez estaba todo montado sí que tengo que reconocer que el archivo era un poco pesado con tantos gráficos y hubo algunas cosas que me dieron problemas pero por lo general me gustó bastante el workflow en cuanto a que me daba mucha versatilidad para probar diferentes colores en muchas cosas a la vez y esto pues para mí siendo que personalmente pues el tema de elegir colores es algo que siempre me ha costado pues me facilitó bastante las cosas y pues no estoy del todo disgustado con cómo quedó el resultado final básicamente partiendo de esos colores globales que tenía en designer iba creando máscaras para que distintos elementos de los gráficos cogieran diferentes de esos colores incluso mezclas de ellos o versiones más aclaradas o más oscurecidas de los mismos pero que todos los colores del juego partieran de esa misma paleta bueno aquí creo que estaba trabajando en los partículas uy partículas esto fue un tema que decidí añadir hacia el final del proceso se me ocurrió que a base de probar el juego vi que había una cosa que era un poco incómoda y era que si el jugador llegaba antes a la salida que a la llave luego tenía que buscar la llave y luego volver a recorrer todo el camino hacia atrás para llegar a la puerta otra vez lo que significaba pues mucho backtracking que esto en el lenguaje de videojuegos se refiere a cuando el jugador tiene que rehacer el camino o volver atrás muchas veces en el juego que ya ha visto entonces por eso decidí crear una pequeña mecánica en la que bueno aquí estaba probando hacer que el personaje que fuera así como zombie o vampiro o algo así pero al final me quedé con el color carne pues estaba probando que en el momento o sea que después de encontrar la llave que hubiera algunas o sea si el jugador encontraba la puerta antes que la llave que hubiera unas ciertas paredes que se resaltaran como si hubiera unas partículas para saber que esas paredes son especiales y una vez el personaje tiene la llave si el jugador se acerca a esas paredes esas paredes se meten en el suelo y dejan pasar al personaje y eso hace como o sea esas paredes crean o sea tienen la forma de un atajo que permite llegar más rápido desde la llave hasta la salida para que si el jugador ha visto la salida y luego encuentra la llave lo tenga más fácil y más rápido para llegar a la salida sin tener que volver a recorrer todo el laberinto entonces esto me parecía que era una mecánica interesante para primero para aprender cosas y para pues complicar un poquito más el juego a nivel de desarrollo pero también para hacer la vida un poco más fácil al jugador es que nada son cosas que por eso al principio cuando comentaba la importancia de tener un plan por supuesto el tener un plan es esencial pero también hay que estar dispuestos a ir variando ese plan según se va avanzando en el proceso porque a veces pues durante el proyecto pues uno se encuentra cosas que no se esperaba o de repente pues te das cuenta probándolo cuando ya está funcionando de que hay una cosa que podría estar mejor de otra manera y eso pues obliga a ir modificando ese plan o sea que el plan es esencial pero no puede estar marcado en piedra o sea hay que ser un poco flexibles y ser capaces de ir adaptando ese plan a las cosas que se van presentando o sea porque podemos seguir el plan al pie de la letra pero esto a veces pues nos puede llevar a terminar con un juego que realmente no funciona porque hemos cumplido el plan pero pues no hemos hecho caso de la prueba y error y de ver que durante el proceso pues hay cosas que nos encontramos que se salen del plan que podrían hacer un mejor juego no quiero decir con esto que el juego sea perfecto ni mucho menos o sea está muy limitado por las habilidades que yo tengo como desarrollador y conocimientos que tenía en Godot y estoy seguro de que si hiciera ahora mismo el mismo juego pues lo haría de otra manera y me resultaría más fácil pero pues bueno hay muchas cosas que sí que hice caso a ese proceso de prueba y error y ver lo que funciona y lo que no aquí estaba creando una especie de brillos mágicos alrededor de las paredes para que pues eso cuando el personaje encuentra la salida antes de encontrar la llave al encontrar la llave estas paredes se iluminan y se ocultan para dejar pasar al personaje y todo esto pues al final hace que el juego pues aunque se vea pues muy sencillito por sí que hace que pues al jugar da la sensación de que es algo terminado y bastante pulido aquí estaba creando una pequeña animación para que al pulsar el botón de espacio en el menú principal haya como esa pequeña explosión por detrás del botón esa es la ventana de carga para que aparezca el logo de Blintuts con el mismo estilo que el resto del juego en un principio aquí tuve que hacer un cambio tuve varias limitaciones con Rebel y tuve que hacer un cambio aquí y tuve el problema o sea me pasé a Krita para trabajar esto con Krita pero me encontré con el problema de que Krita no tenía un pincel que diera el mismo resultado que había conseguido con Rebel así que tuve que experimentar y hacer un poco de investigación para ver cómo recrear ese aspecto de pintura como pincel sucio en Krita sí que es verdad que una vez supe cómo hacerlo era bastante fácil y sí que me ayudó a pintar por encima de las imágenes que tenía de las que había hecho las bases que había hecho con Rebel fue bastante interesante todo el proceso en general fue un proyecto en el que aprendí mucho era para eso realmente o sea era un juego que quise hacer para aprender por eso entre otras cosas pues me propuse hacer el proyecto yo solo sin buscar un equipo en la Game Jam porque ya lo había hecho así el año anterior en el que había hecho el juego de Magical Fixer del que también hay varios vídeos aquí en mi canal de YouTube de cómo lo había hecho pero esta vez quería llevarlo un poco más allá y experimentar hacer algo similar pero con un juego en 3D con más conocimientos con lo que aprendí durante el año anterior con más conocimientos de desarrollo y de código para crear un videojuego por mi cuenta y experimentar todas estas cosas de la creación de gráficos cómo cargar animaciones en Godot y todas esas cosillas que tenía muchas ganas de aprender y de probar pero que nunca encontraba el momento ni el tiempo para hacerlo por eso apuntarse a una Game Jam es algo que la verdad pues me apetecía mucho porque es un fin de semana en el que uno se ve obligado a darlo todo para participar en el proyecto aquí una vez ya tenía los colores decididos empecé a pulir algunas de las texturas y añadirles un poquito más de detalle para dejarlas finalizadas y ahí la verdad es que pasé bastante tiempo en ese proceso de definición de las texturas porque sinceramente pues me apetecía me pilló en unos días que me apetecía pintar y usar la tableta y pues ahí me pasé varias horas añadiendo detallitos y pintando cositas que quizás en el juego final con la resolución en la que se ve y el punto de vista y demás pues son cosas que no se ven son detalles que no se aprecian pero pues me apetecía hacerlos ¿por qué no? vemos como pues me estuve inventando ahí algunas inscripciones para meter en esos en esos huequecitos y luego pues iba probando el juego y viendo más o menos a ver cómo cómo funcionaba cómo se veían esas texturas y aquí hubo varias texturas que había hecho en un primer momento durante la Game Jam muy burdas y aquí pues como ya pues todo tenía un aspecto un poco más pulido pues sí que decidí modificarlas un poquitín para darles un poco más de vidilla aquí estaba añadiendo algunos últimos efectos de sonido estos de sonido que en este caso creo que eran para el menú que al cambiar de opción en el menú que se pudiera o sea que sonaran distintos sonidos y cosas como los pasos y los sonidos en el menú sí que hice que hubiera variaciones del mismo efecto de sonido para que nunca parezca que suena lo mismo sino que hay una cierta variación cada vez que se que se suena de manera aleatoria pequeñas pequeñas cosas que para cualquier desarrollador son muy fáciles pero para mí suponían un reto y que me me implicó pues tener que aprender algunas cosillas aquí estaba creando pues la pantalla del final aquí estaba viendo un tutorial eso se me ha quedado en el Tile Apps debería haberlo quitado pero bueno ya digo eran ochenta y pico horas de vídeo pues alguna cosita se tenía que quedar por ahí y nada y aquí prácticamente el juego ya estaba terminado simplemente estaba pues añadiendo en este momento pues la funcionalidad de poder poner la pantalla completa y nada nos acercamos ya a la reta final aquí simplemente estaba pues puliendo algunas últimas cositas para dejar la versión que ya empecé a compartir con alguna gente y que se pudiera jugar aquí este momento es un momento que lo he dejado simplemente para mostrar esas partes algunas partes del proceso que no están grabadas por cosas como esta que en este momento estaba trabajando en la otra pantalla pero por algún motivo pues se grabó la pantalla en la que tenía el juego encendido y bueno pues que le vamos a hacer aquí decidí poner en la imagen de fondo pues hacer una especie de runas en el suelo y entonces pues empecé a hacer estos símbolos y ¿de dónde salieron estos símbolos? pues básicamente empecé a hacer cosas como ir pasando por el abecedario y decía la A pues voy a mezclar la A con tal elemento y básicamente pues los fui poniendo así o sea un abecedario y los números y dando variaciones de los mismos y añadiendo simbolitos y al final pues quedó una imagen curiosa que apenas se aprecia en el resultado final pero todo ese detalle está ahí y pues me apetecía o sea tenía como hacer un puzzle una tarde muerta ahí de domingo bueno y ya para terminar el vídeo en esta última sección os voy a poner una compilación de vídeos capturados en distintas versiones del proceso para que vayáis viendo pues qué cosas se fueron añadiendo y en qué orden así que espero que os dé una idea de cómo fue progresando el proyecto y luego ya nos despedimos chau que chau Gracias. 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 Pues nada, aquí estaréis viendo ahora mismo el resultado final, en que terminó este videojuego que sinceramente no me importa mucho que no esté terminado que no tenga tantos niveles como me gustaría o que haya dejado de añadir muchas cosas que me hubiera gustado porque realmente fue un proceso que hice para aprendizaje y aprender aprendí un montonazo fue un proceso un proyecto muy edificante así que por eso me gustaría finalizar este vídeo con un mensaje para todos y es que participéis en cosas que hagáis proyectos aunque sean cosas personales aunque no sean cosas espectaculares hacer cosas porque así es como se aprende de nada vale que veáis 200 tutoriales en youtube que os compréis 20 cursos si luego no lo ponéis en práctica y hacéis cosas que podáis enseñar o aunque no sea para enseñarlas aunque sea para vosotros mismos pero que pongáis en práctica esas cosas que habéis visto y que habéis aprendido así que ya sabéis probablemente los que me seguís desde hace más tiempo ya me hayáis escuchado decir esto más veces pero cuando se trata de participar en un reto en un en una competición o en una game jam o en cualquier cosa siempre suelo decir que no hace falta coger nivel para participar sino al revés hace falta participar para coger nivel las primeras veces saldrán patatas pero todos hemos hecho patatas y de hecho si buscáis aquí en mi canal encontraréis un vídeo en el que veréis mis primeras patatas así que haced patatas cuantas más patatas hagáis más luego os van a salir no sé costilletas no sé qué va con patatas algo mucho mejor que las patatas la verdad es que es difícil las patatas son bueno me he ido aquí por la tangente hablando de patatas pero creo que pilláis la idea verdad así que nada sin madre mía nos vemos en la próxima hasta luego espero que os haya resultado interesante que hayas aprendido cosillas y recordad blend tus puntos barra orient ahí tendréis toda la información sobre el juego nos vemos hoy ahora me han dado ganas de patatas me voy a buscar más patatas